El nacimiento de esta pequeña mona llamada Grady arrojó una luz de esperanza para niños como Dylan, un chico de nueve años que está en tratamiento para vencer el cáncer, gracias a un experimento realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Usamos parte del esperma que recién habíamos aislado para fertilizar los óvulos y funcionó, pero no probamos lograr un embarazo en ese momento, entonces congelamos el resto del esperma y luego unos meses después regresamos, sacamos ese esperma y fertilizamos los óvulos y esa vez tuvimos éxito para determinar un embarazo y finalmente lograr un bebé sano. Grady es el resultado de un experimento en el cual extrajeron parte del tejido de los testículos de su padre que fueron removidos cuando aún no había llegado a la madurez y por lo tanto no tenía la facultad de producir esperma. En los humanos, los niños tienen tejidos similares que pueden ser aislados antes de la pubertad para luego injertarlos en su edad adulta y una vez maduros puedan comenzar a provocar los cambios hormonales necesarios y producir esperma. En el caso de niños con cáncer como Dylan, estos tejidos se pueden congelar antes de que comience el tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Yo creo que es genial, estoy muy emocionada de escuchar estas noticias y tengo muchas esperanzas. Y es que en la tercera parte de los casos, tratamientos tan fuertes como los usados para curar el cáncer dejan a los pacientes infértiles. Por supuesto, su supervivencia es la principal preocupación, pero después de eso, en la edad adulta, sus problemas de calidad de vida y creo que la fertilidad es realmente uno a destacar. Un procedimiento similar podrá realizarse también con niñas, congelando sus óvulos antes del desarrollo para asegurarles o al menos ofrecerles un futuro prometedor. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.